buenos días cómo están cómo amanecieron hoy es sábado 16 de mayo el día de hoy pues miren estoy aquí con ustedes porque quiero compartir y hablarles un poquito del vídeo que hice el día de hoy no lo hice el día de hoy he venido grabándolo con algunos días déjenme cambiar el teléfono lo he venido grabando desde desde que empecé a hacer el huerto desde que tuve la idea de querer hacer el huerto no soy ninguna profesional no soy ninguna experta en el tema conforme voy sembrando pues voy aprendiendo de cada cosa quiero cosechar quiero hacer quizás coger un tomatito coger un pimiento tener la albahaca cuando la necesito es eso una terapia para mí entonces he grabado poquito a veces me olvidaba por completo porque no tenía el teléfono en la mano he grabado pedacitos pedacitos a ver si puedo compartir con ustedes el día de hoy este pequeño huerto quizás hay partes en que yo hable quizás hay parte quizás que les vaya a ser un voiceover no sé si tengo el tiempo si no les pongo musiquita cuando no tengo tiempo y cuando hay mucha huele alrededor pues les puedo hacer un voiceover cuando no no puedo yo no sé dónde mirar si aquí o acá siempre cuando uno graba con el teléfono ese es un problema mi huerto ha ido creciendo un poquito a poquito ya llevo tres semanas con él ha ido creciendo y va incrementando también cosas me falta todavía tengo muchas cajas todavía vacías y tengo todas las cosas que quiero seguir sembrando pero al mismo tiempo ya aprendió el este del aire acondicionado ya me hizo bulla que yo el huerto lo hice un poquito tarde pero no importa no importa me he entretenido mucho me ha gustado mucho he entrado mucho más allá en el mundo de la naturaleza de estar con la tierra me ha ayudado mucho y mucho guía para allá así que espero que disfruten este huerto si se animan a hacer algo igualito al comenzar con una o dos cositas por lo menos con las hierbas aromáticas que usamos para la cocina que eso se da mucho en la vez en partes pequeñas no necesitas tener una tierra grande con la cocina que tenemos que ver i esta es otra de mis ideas para mi huerto cajitas de madera las pienso como tienen huequitos puedes tapar los huequitos con eso no lo vamos en el plástico porque según lo que yo he visto los vídeos dicen que las personas que tienen experiencias con el huerto bueno yo soy una principiante pero trata de coger los mens los consejos que no es bueno ponerles plástico a los cajas a las alrededor para que no se salga a la tierra entonces yo encontré eso y voy a poner esa mallita allá tengo la alternativa que tenía pero como el terreno no está todavía arreglado y una parte de allá atrás todavía no puedo hacerlo y se me está pasando la época para sembrar entonces voy a hacer un pequeño huerto aquí y si trato de limpiar bien esto aquí nivelar esto aquí pues me lo ponga ahí al ladito que si en un momento dado vienen a arreglarlo de la parte de atrás del patio pues va a ser fácil moverlos porque están en cajas entonces vamos a ver cómo me va aquí tengo una matita que compré de esto se llama este es una oliva de que se llama donde está el letrerito no me voy a que se me cayó el letrero tengo que ponérselo entonces la de acá es de arándanos esta matita la quiero como la raspberry está florecida como la de raspberry tengo que buscar el papelito de la otra entonces aquí tengo eso es una plantita aquí tengo cebolla esto es ajo estos son ajíces son tres pero yo tengo muchas más allá entonces son hitos que saqué ya tengo la tierra no me alcanzó me faltan esas dos y me falta la más grande que está allá pero por ahora si yo llego a conseguir más cajas de esta pues seguiré con esas cajas me gustan más pues así vamos nos falta comprar más tierra tengo aquí la compra más funda de se me va menos tres en cada espacio de esas tres fundas grandes y en esta se me fueron 6 fundas cuento que tengo una matita grapes la pienso sembrar pero no aquí al frente porque sólo van a ser las especies y berry estamos en mi huerto en mi pequeño huerto como principiante vamos a ver cómo me va este año actualización de mi pequeño huerto como principiante ya estamos llenando terminando de llenar cada espacio se nos van como tres fundas y media en cada espacio de esto entonces aquí tengo los ya las pimientos que yo ya tenía listo tengo muchos pero por ahora voy a sembrar eso porque tienen que ser individuales compré dos matitas de tomate y también tengo semillas que voy a dar estoy un poquito tarde para sembrar más que saber que me van a salir me encantaría que se me dé espero mi huerto mi pequeño huerto que estoy muy emocionada como yo siempre he sembrado cositas por allí pero no así así un poquito más profundo en que esto es básico lo que voy a ir sembrando para ir cogiendo como experiencia a ver en qué que me equivoco qué es lo que realmente sirve sembrar aquí entonces todos estos arbolitos como ya les había dicho que son de uva de arándano eso lo voy a sembrar en otro lado los tengo aquí porque ya los tenía entonces aquí tengo las semillas de lo que voy a sembrar por ejemplo todo voy a sembrar especies como estas que son bien importantes tener en casa como la manzanilla que es algo por lo general voy a sembrar lo que yo consumo no voy a sembrar algo que yo no consumo manzanilla tomo mucho té de manzanilla lavanda y al mismo tiempo son plantas medicinales que es algo que debemos siempre de tener en casa yo creo que esto es bien importante hacer nuestro huerto con cosas que sean útiles en un momento de emergencia también voy a sembrar estas especies que son para cocinar también de orégano también sirven para medicina medicina rosemary estas son mis especies que y albahaca también que son cosas muy muy esenciales en casa aquí tengo miren las semillitas del cherry tomate que también voy a sembrar cherry tomate voy a sembrar zanahoria este me pareció súper que nunca lo he comido nunca he comido el pepino pepino regular que todos conocemos que acá creo que lo tengo este que lo voy a sembrar también pero este pepino de limón me pareció bien raro quiero sembrar lo a ver si se da y probarlo tengo el pepino regular quiero sembrar rábano que es algo medicinal también es muy nutritivo antioxidante sirve para la garganta para las alergias super que bueno comer esto tengo otro tomatito cherry aquí porque tomate me gusta mucho el tomate aquí tengo las bien que esto me fascina tengo melón pero tenía hace tiempo tengo calabaza que también como no bastante pero la voy a sembrar a ver cómo se me da y tengo flores porque quiero que mi huerto tenga florecitas entonces tengo más allá porque esto quiero probar con esto porque tengo lechugas también arúgula no se las enseña aquí está tengo la arúgula y quiero sembrar otra lechuga porque también tenemos que ver lo que se da en invierno y lo que es para ahora en el verano entonces esto por lo general es más para verano los tomates las zanahorias se puede sembrar también el invierno y estado buscando información sabe buscando a ver que lo mejor que pueda hacer para no fracasar pero bueno vamos a intentar hacer mi huerto entonces voy a sembrar ahora en esto de aquí o sea que puse esta tablita tengo otras acá porque aquí quiero sembrar lo que es manzanilla por ahora para la manzanilla y lavanda aquí quiero sembrar el maybe el maybe quizás aquí siempre estas tres que son el time estas tres las voy a sembrar aquí entonces la manzanilla aquí y la lavanda allí así que voy a hacer y el lado de así voy a sembrar el tomate pimiento y seguiré viendo que voy sembrando conforme voy sembrando voy viendo más espacios que me quedan a ver tengo que ir a chequear también mi albahaca que tengo allá porque tengo muchas matitas albahaca y irlas poniendo aquí vamos a sembrar estoy emocionada vamos a ver 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 Música Así ya vamos, ya está tomate servido, tomate sembrado, tenemos ya el pimientito, a ver si se nos da, tengo mucho pimiento, allá tenemos los pepinos, el de limón y el regular, aquí tenemos albahaca y las especias acá, por acá tenemos cebolla, nuestro pequeño huerto será un éxito, ¿no? Sí, será un éxito, y aquí le pusimos pasta mientras con unas cucharitas, lo que hemos sembrado, para saber lo que hemos sembrado, allá también, Esto es albahaca, entonces nos quedan ahí todavía tres más para ver qué más vamos a sembrar, ahí. Sembré ya las matitas de uva, de las arándanos, de la papaya, de la oliva. Esta está un poquito resentida, porque al trasplantarla sentí que una de sus raíces como que se estropearon, espero no se me muera y se recupere un poquito. De este lado, pues tengo las blueberries, o arándanos, las sembré aquí, y del lado de acá, tengo la planta esta de oliva, que la compré equivocada pensando que era arándanos, pero son aceitunas. Y me gustó, yo después que la sembré, mira, vi la plantita como era, y muchas aceitunas ricas. Por este lado tengo la de uva, la sembré cerca del cordel que tengo aquí arriba, y del palo, pero igual voy a tener que ponerle palos acá, porque esto es una enredadera un poquito grandecita, y voy a tratar de podarla lo mejor que pueda mientras crezca, para que ella se haga como especie de un arbolito, no sé. Pero es mi primera vez, estoy tratando, no soy experta en nada de esto, pero estoy buscando como se poda, ya sé más o menos como se poda, y todo eso, para que ella crezca bonita. Voy a sembrar estas matas de piña aquí mismo, al lado de la de papaya, y la otra que es de las arándanos. Las voy a sembrar aquí, tenía esas dos matitas de piña en un macetero pequeño, y ellas necesitan un espacio más grande para que se desarrollen y me den piña, así como la otra que yo tengo. Ya que tengo esas dos, pues voy a aprovechar de sembrarlas aquí. Ya están las piñitas ahí también, ya, sembraditas. ¡Suscríbete al canal! 10 días después les voy a presentar cómo están todas mis plantitas. Miren, aquí tenemos ya el thyme o el rosemary. Por acuérdense que no sé exactamente cuál de los dos en esto, estoy confundida, pero cuando ya veas las hojitas, pues yo sabré cuál será. El orégano, mírenlo. Tenemos la albahaca. Esta era la que yo ya tenía sembrada, esta fue la que yo sembré, ya está saliendo. Aquí tengo la espinaca. Diez días después ya, así es como está luciendo mi pequeñito huerto. Y aquí son los girasoles que sembré. También ellos han brotado ya. Miren, girasoles. Los girasoles están grandes. Ay, yo los quiero ver florecidos. Y bueno, estas son ya las cebollas. Ustedes ya las habían visto, han crecido también. Estas son cebollas. Y estas son ajos. Y vamos a ver ahora allá los rábanos. Verán lo que comemos, pero en general yo como mucho rábano, me gusta el rábano. Toda la vida me ha encantado el rábano. Entonces yo estoy sembrando lo que yo como. Tengo rábanos aquí, está bello, bello, bellos. Estoy emocionada con esto. Por aquí tenemos el pepino, que es como un limón amarillo. Y allá está el pepino regular, que es el pepino verde. Y aquí tengo más girasoles. Más girasoles. Qué hermosas están. Ellas han brotado. Qué lindas. Sus hojitas son tan hermosas. Y los pimientos pues siguen así mismo como están. Ellos no han dado gran, gran, como se dice, no han desarrollado más de lo que están. Por lo menos estos ya están bien paraditos. Porque en un momento dado se pusieron así, se pusieron como al transplantarlos aquí, como que se murieron. Un poquito como estas, miren. Entonces se quedó así peladita, pero tiene una hojita que está saliendo. Lo estoy dejando allí, esta, también yo creo que le voy a cortar aquí para ver, obligarla a que desarrolle. Entonces, a algunas se le cayeron las hojitas. Y aquí tengo los cherry tomate. También sus plantitas, bien lindas. Bien hermosas. Ya todos han salido. Les he estado echando bastante agüita para que germinen. Y ellos estén, ya cuando esté en la matita más grande, pues uno tiene que tener un poquito más de cuidado con el agua. Miren qué hermosura. Y aquí están pues las matitas también estas grandes que ya han crecido. Esto, ya en estos días voy a hacer la, miren, bello, el tomate se ha puesto hermoso. Esos yo los compré ya, ya así como ustedes lo ven, ya la matita. Aquí tengo, esta sí, siempre les digo que no recuerdo qué es lo que sembré aquí. No sé si esta es espinaca o kale, no recuerdo. Bueno, esta es otra matita de tomate que voy a sembrar hace tiempo, pero de las semillas del tomate que consumo yo misma. Cuando compro el tomate, pues yo un día cogí y sembré todas esas semillitas de aquí están. No está tan bonita, les cuento. Está así un poquito amarillita. No sé si le está dando mucho sol. Pues se supone que ya son de sol y sombra. Pero le está dando solo el sol en la mañana. Bueno, pues así va mi huerto y tengo, vieron, más cajas allí. Poquito a poquito voy a ir aumentando hasta que yo no les haga los arcos al pepino. Porque yo sembré y no me di cuenta que la mata, no me acordé que la mata es una enredadera y como el tomate. Ok, entonces al tomate le voy a poner quizás en esta parte de aquí o le voy a encontrar los conos que hay para que el tomate y la mata se envuelvan. Yo espero que me desarrolle la mata de tomate y pueda tener tomatitos. Que no haya sido tan tarde haberla sembrado. Esto por lo general uno cosecha como en tres a cuatro meses, no es enseguida. Los rabanitos, pues no tengo idea en qué tiempo. Y bueno, y aquí pienso sembrar unas beans. Unas beans también son enredaderas. Tengo que ver la manera de cómo sembrarlas para que ellas se enreden y una vez ponerles el cono o lo que les vaya a poner. Quiero sembrar las beans, las calabazas. Quiero sembrar más. Un racimo de guineo o de banana. Mírenla, está bien linda. Y así es como está quedando. Miren, después de tres semanas, pues ya tengo lo único que aquí la manzanilla todavía porque ya te tarda, parece en germinar mucho con la lavanda. Esta es lavanda. Esta ya lo había comprado. Aquí tenemos ya el thyme o el rosemary. No sé cuál de los dos. Aquí en estas dos estoy confundida. Yo sé que este sí es el orégano. También está todavía tardando un poquito el orégano. Pero ahí va. La albahaca, miren cómo está. Bien linda. Estas dos las compré. La verdad, estas dos las compré. Estas son las que yo he sembrado. Miren cómo están bien bonitas. Por eso les puse el papelito aquí porque esa sí es comprada, estas dos. Esta es la espinaca. Estoy contenta con mi espinaca porque eso yo como mucho. Miren qué hermosa la espinaca. Estas son los girasoles, ok. Entonces ahí tengo flores porque es bueno tener dentro del huerto girasoles para que te ayuden con el huerto. También es bueno tener la albahaca o el orégano. Volvió a aprender el extractor, el del aire acondicionado. Pero bueno, así es como está mi huerto. ¡Gracias! Aquí miren, estas fueron las que yo sembré, cherry tomatoes. Y parece que hay un pulgón que se las está comiendo. Ojalá me escuchen con el ruido del aire. Entonces me decidí a comprar tres matitas de cherry tomatoes ya plantadas. Y aquí está, miren. Entonces yo siempre pongo agua con jabón. También la cáscara de huevo. Todo eso blanquito que ustedes ven es la cáscara de huevo. Porque eso evita que se coman las hojitas. Porque aquí el tomate que yo tenía está creciendo, pero si me lo están comiendo. O sea, ya también ya está más grande. Tengo que ponerles la... Lo que me falta es ponerles que no les he hecho. Tengo recogido los palos. Pero no he hecho todavía el... Los palitos para que ya se vayan enredando. Bueno, imagino que este fin de semana quizás lo pueda hacer. Pero así es como está mi huerto, chicos. Espero que les guste. Este aquí tengo que resembrarlas aquí. Las tengo aquí pendientes porque las voy a sembrar posiblemente aquí. Como siempre les dije, quiero ver colores en mi huerto también. Pues acá tengo las demás plantitas que son plantitas. Esa de ahí también ayuda al huerto. Voy a enseñarles mi piña, cómo está mi piña. Miren, mi piña ha crecido. Está grande. Y también tengo mi matas de limones. La de papaya que yo sembré, si recuerdan. Ellas están ahí, están estabilizadas. Pero vamos a alargar. Estas son piñas. Ella es de mucho sol. Aparentemente es de 6 a mucho más horas de sol directo. Y aquí tiene sol directo. No sé si fue la transición del cambio. Y pues espero que no. Porque ella está bonita. Por este lado, aquí le están saliendo ramitas nuevas. Yo creo que ha sido la transición del cambio de la tierra. Porque ella estaba en una tierra. Entonces aquí la tierra no está de este lado. Porque en la parte de allá atrás la tierra sí es bien buena. Es como una tierra bien orgánica. Pero en esta parte de aquí es mucha arena. Pero ella tiene adentro lo que voy a hacer es ponerle tierrita aquí alrededor. Entonces lo que voy a hacer es a sacarle, no sé, sacarle todas estas hojas secas. Y así a forzarla a que ella vuelva a ponerse bonita. Entonces no me gusta verlas así. No me gusta que me desespero. Entonces miren, ella aquí tenía, no sé si era una flor o un arándano. Todo se secó. Pero bueno. En cambio la de la mata de aceitunas, esta no le pasó absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ella está bella, bella, hermosa. Tiene nuevas hojitas. Está linda. Está muy bonita. Y mi mata de uva, pues miren. También parece que la transición de cambio de tierra se me secó toda. O a ver si el día de hoy le corto estas hojitas. Pero ella, miren, le están saliendo hojitas nuevas. Están adaptándose, adaptándose al nuevo, al nuevo lugar. Yo creo que eso es lo que les pasa cuando tú los cambias y los trasplantas a un lugar que ellos quizás no están acostumbrados. Por la tierra será. Pero yo les digo que yo los sembré con la tierrita de ellos. Entonces aquí también tengo que ponerle un palito para que ella, pero un palito para que ella se vaya enredando. Porque esta matita es un poquito grande. Pero me contenta de que ella está retoñando, que le están saliendo hojitas nuevas. Eso me contenta mucho. No sé si arrancarle las hojas. La verdad, no sé. Y espero que lo que hayan visto hasta ahora les haya gustado. Se fue un poco el ruido. Espero no haya ruido. Así es como va mi huerto ahora. Así es como está. Me encanta verlo todas las mañanas. Sentarme aquí. Ahora me estoy tomando un café. Ya han pasado algunas horitas. Ya barré la casa por dentro. Limpié un poquito el porch acá afuera. Y me encanta mirar esto. Mirar cómo es la naturaleza. Cómo es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esos sonidos de esos pájaros. Ustedes no saben cuánto me tranquilizan cuando escucho este silencio así. Y solo escuchar los pajaritos, escucharlo entre ellos, es algo que me relaja. Me relaja el alma. Me relaja el corazón. Me relaja todo. Me siento en paz. Me siento tranquila. Me siento con Dios, conmigo. Es emocionante. Aproveché este poquito de silencio que hay en total. Porque no hay ruido por ningún lado. Para grabarles los sonidos de los pajaritos. Ustedes ven que tengo las fundas por todos lados. Acá, allá. Pero es que ayer comenzó a llover cuando estaba sembrando las florcitas que estaban ahí. Y se quedaron ahí y subí rápido para que no me diera la lluvia. ¿Se escuchan eso? Ese sonido del viento. Oh my God. Cuando yo estoy así, en ese completo silencio. Lo disfruto. Lo disfruto. En este momento que estoy en un proceso que estoy pasando. de permitirme muchas cosas a mí mismo que había dejado desde hace mucho tiempo de hacerlo. De permitirme sentir todo esto y relajarme. Olvidarme del resto, olvidarme de todo. Pues ustedes me ven aquí caminando sin zapatos. Les cuento que es algo que me encanta. Me fascina, después de una lluvia, venir y caminar así descalza. Sentir la humedad de la tierra. A veces me hinco, no les digo que no. Pero es lo más rico que tú puedes experimentar. Embarrarte los pies, así, de tierra. Es lo más rico. Bueno, así que si les ha gustado mi video, pues me regalan un like. Lo pueden compartir. Pueden hacer algo parecido. Igual como ustedes quieran. Pero anímense. Es algo muy bonito. Muy lindo de tener en casa. Así que, gracias por todo. Gracias por todo su apoyo. Gracias por las personas que están ahí siempre conmigo. Y por las que están llegando. Que a veces me escriben mensajitos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que yo los quiero.